Hay todo tipo de límites. Muchos son fáciles de ver. Algunos son invisibles y difíciles de entender, pero están ahí y por una buena razón. Los límites te ayudan a cuidarte. Un límite es tu espacio personal. Es como una burbuja con capas a tu alrededor. El exterior de la burbuja es donde estás cómodo con la mayoría de la gente como conocidos o extraños. En las capas más internas y cercanas están solo las personas que más conoces y con las que te sientes más seguro. Otro límite es la seguridad emocional. Alguien puede cruzar este límite siendo malo, manipulador o tratando de acercarse muy rápido. Las señales de cruzar los límites incluyen que te digan que hagas algo que no es lo mejor para ti, hacer cosas incómodas o inseguras solo para complacer a alguien, apegarte mucho a alguien que apenas conoces y tener miedo de hablar cuando te tratan mal o te sientes inseguro. ¿Quién pone tus límites? Tú lo haces. Así que respétate y establece tus límites. Presta atención cuando alguien intenta cruzar esos límites. Si lo hacen, tienes varias opciones. Aléjate de la situación, díselo a alguien y obtén ayuda. Aléjate de la situación, díselo a alguien y obtén ayuda.